El partido que se movió en los márgenes de igualdad durante 25 minutos, en los que nosotros conseguimos coger con 4 minutos y medio jugados del tercer cuarto, 9 puntos de ventaja. A partir de ahí se nos acabó el partido, hubo triple de Nelson, falta de ataque nuestra, dos tiros libres para Nelson, y posterior al ataque, balón perdido en el inicio del sistema, que nos costó una canasta de contraataque, a partir de ahí hubo tiempo muerto, estando dos puntos arriba aún, pero jamás volvimos a coger el tiempo del partido, no cogimos tampoco el acierto para ganar el partido. Y a pesar de que tuvimos nuestras opciones, poniéndonos a 4 puntos o 5, si no me equivoco, a falta de 3 minutos, no fuimos capaces de poder girar el partido, en un momento donde había la sensación de que se podía tomar alguna decisión de canasta, creo que nos fuimos al tiro libre con 5 puntos abajo, fallamos los dos, luego nos fuimos al tiro libre con 5 puntos abajo, metimos uno, parecía que podíamos girar el partido, pero en el tramo final el mal ahí fue mejor y se llevó la victoria. Bueno, pregunta. Sí. Un equipo inferior ha doblegado a otro equipo superior, ¿cuál cree que ha sido el plus del Granca para verse a todo un Barça? Bueno, ha jugado muy bien, ha jugado un partido muy bueno, ha tenido mucho acierto, ha tenido también ese punto de, bueno, de todo lo que se necesita para ganar y se ha llevado la victoria. Un partido que durante buena parte del mismo fue muy igualado, que no supimos jugar cuando cogimos ventaja, ellos rápidamente pudieron dar la vuelta al marcador y al darla muy rápido el partido se crecieron, sintieron que era su momento, nosotros perdimos el feeling del partido y esto sucede. Sí, Xavi, no sé si encuentras alguna explicación a que en los últimos años el Barça siempre son ahora 7 de 8, el derrotado aquí. Pues porque Herbalife Gran Canaria está jugando muy bien cuando venimos aquí, juega de sus mejores partidos prácticamente cada temporada cuando jugamos contra nosotros, pero este año no tanto, no tanto, sino que ya lo viene haciendo muy bien y hoy lo ha vuelto a hacer muy bien, están jugando muy bien. Una pena los incidentes finales. Sí, es una lástima, no nos gusta que hayan cosas de estas, son cosas producto de los nervios nada más y hay que quitar la trascendencia. Gran Canaria ganó meritoriamente y creo que eso es lo que todo el mundo se tiene que quedar del partido y son cosas que a veces pasan, los jugadores están a revoluciones y todo el mundo quiere ganar y bueno, son cosas que suceden, pero yo creo que no hay que darle más importancia. Bueno, la pregunta es obligada, ¿no? Son 5 derrotas ya las que sumo el Barcelona, no sé si está especialmente preocupado por el feeling. Pues sí, lógicamente sí, preocupado porque como tú bien dices hemos encadenado 5 derrotas y son demasiadas derrotas para nosotros y lógicamente estamos preocupados en el sentido de que no estamos acostumbrados. En otras temporadas son todas las que hemos tenido en toda la temporada, este número de derrotas que llevamos ahora y ahora en pocas jornadas, pues ya 12 jornadas si no me equivoco. Ya tenemos 5 derrotas, con lo cual lógicamente preocupación existe. ¿Una pregunta, o no?